¿Qué tal? Yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ni tampoco sé Ni tampoco sé por qué insisto En que tú tienes que ser mi amor No, 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 no No debo insistir, yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, ya, ya Me he enamorado Me he enamorado de ti, na, na, na De ti, na, na, na De ti, solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí Tanto amor que hoy te amo Aunque tú no me has dado Ni un poco de amor Yo lo voy a esperar Si no me has dicho que si no me has dicho Que no más yo digo que No, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, 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 ya Me he enamorado Me he enamorado de ti, na, na, na De ti, na, na, na De ti, solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí Tanto amor que hoy te amo Aunque tú no me has dado Ni un poco de amor Yo lo voy a esperar Si no me has dicho que si No me has dicho que no más Yo digo que No, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir nunca más No debo esperar Yo debo insistir Adiós Amor Cuídate Piensa en mí Búscame Donde estés No, 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 no